Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar a hablar sobre este próximo avance de cautiva. Comenzamos viendo a Ángela y a Elmo. Elmo no se quiere dar por vencido, como de lugar quiere conquistar el corazón de Ángela. Después nos encontramos que Calvin se encuentra acompañando todavía a su madre. En ese momento está allí Evelyn y aún Glenda no abre los ojos. Se da cuenta a Odessa que en la puerta del cuarto de Glenda hay seguridad. Calvin sale de la habitación y Claire va detrás de él, a pedirle que por favor entienda que ella se sintió muy molesta por saber que él soñaba con Ángela. Lo que vemos es que Calvin le deja claro que en este momento no está para sus berrinches, está concentrado en la salud de su madre y no tiene tiempo para lidiar con sus problemas de celos. Mientras que Calvin se va, llega Ángela con Elmo al hospital a saludar a Glenda. Pues justamente en ese momento está allí Claire, trata muy mal a Ángela y le dice que si vaya pues ella no es bienvenida. Ángela le dice que está allí porque Francis le dio permiso de poder visitar a Glenda. Mientras que lo que vemos es que Claire reacciona de una mala forma y Elmo prefiere proteger a Ángela y que se marchen y después vuelven. Después de lo que ha pasado, el hombre que estaba de seguridad en la puerta del cuarto de Glenda, lo que vemos es que le ha contado a Calvin lo que le ha hecho Claire a Ángela. Vemos claramente que ha llegado Ángela nuevamente al hotel, allí se empieza a sentir un poco mal y Elmo trata de ir a buscar algo para ayudarla. Mientras que lo que vemos es que ella entra y después Calvin va en busca de Ángela. Cuando justamente llega a la oficina, Ángela se termina desmayando. La llevan directamente a la enfermería, donde allí lo que vemos es que Calvin la está acompañando. Mientras que sucede un milagro y es que Glenda nuevamente despierta. Allí estaba acompañándola Evelyn y ha escuchado claramente cuando Glenda ha dicho que quien la tenía secuestrada era Odessa. Mientras que lo que vemos es que Calvin, aprovechando por el momento que está pasando en ese momento Ángela y que realmente está tan noble, vemos que él le empieza a tocar su cabello y luego se acerca a su boca. Pero justamente llega Claire en ese momento y termina todo volviéndose un desastre. Incluso intenta agredir a Ángela. Después Elmo también llega y termina cayéndose a golpes con Calvin por lo que ha sucedido. Mientras que Calvin aprovecha ese momento para decidir de una vez su situación con Claire. Y es que le ha dicho que la situación entre ellos, su relación, ha llegado a su fin. Vemos que Claire no lo quiere aceptar, pero Calvin le dice que debe de entender lo que él no le puede dar realmente el amor que ella merece. Él aún sigue enamorado de Ángela y no pierde la esperanza de estar con ella. Lo que vemos es que Claire no quiere creer y termina dándole una cachetada a Calvin. Mientras que lo que vemos es que Ángela se siente peor cuando se va a Claire y les deja claro tanto a Elmo como a Calvin que no quiere estar con ninguno de los dos y que quiere quedarse totalmente sola. Vemos que en la noche Odessa va a la habitación de Ángela y habla con ella por lo sucedido. Ángela le dice que ella no tiene la culpa, simplemente quiso ir a visitar a Glenda. Mientras que cuando llega Evelyn a la casa, se encuentra que Claire está pasada de tragos. Allí empieza a reclamar y a decirle lo que ha sucedido y ha terminado Claire por remerecerse una bofetada de su madre por lo que ésta estaba diciendo. Ángela está teniendo una terrible pesadilla, una pesadilla donde está Odessa encima de ella, golpeándola muy fuerte. Cuando se despierta, Ángela, muy asustada, quien está en la habitación en ese momento es Odessa, así que se asusta muchísimo más. Vemos después a Evelyn en la comandancia, hablando con el comandante respecto a las declaraciones que hizo Glenda una vez que abrió sus ojos. Así con esto finalizamos el avance de este gran capítulo de Cautiva. Adiós.